¡Hola! ¿Cómo están? Siempre es Amiga Sharmila con ustedes aquí en nuestro canal Nudos y Manualidades. Hoy día les traigo otro nuevo proyecto, amigas, amigos, esta vez les traigo un trabajo de reciclaje, pero tejido a crochet. Ahí les muestro, es una taza con su platito, la taza está trabajada en el color moradito con blanco, en el tejido que le hemos dado y le hemos puesto una florcita amarillo con verde para resaltar más el tejido. Como lo ven, precioso, cierto? En tejido crochet y dentro tiene botella de plástico. Esta vez hemos trabajado con botellas de plástico para así tejer esta taza. Ahí lo ven. Lindo, lindo nos ha quedado este juego. He preparado dos. Precioso. Muy, muy lindo, amigas. A continuación les dejo el paso a paso para que puedan tejer. Ya saben, amigas, a guardar las botellas recicladas que vamos a seguir con más trabajos también de reciclaje con botellitas, ¿sí? Ahí está, precioso. Les dejo el paso a paso, ya saben, suscribirse al canal Nudos y Manualidades, visitar las redes sociales, página de Facebook, grupo de Facebook y Twitter. Nos vemos entonces hasta el próximo videíto tutorial. Amigas, hoy día vamos a trabajar entonces reciclaje, mis amores, ¿ya? Voy a tejer, les comento, con esta botella de plástico. Ustedes ven esta botella descartable. Vamos nosotros a cortarlo así, a esta medida, miren ahí, porque vamos a tejerlo y vamos a realizar una tacita, ¿ya? Una tacita. Y los colores a utilizar van a ser el amarillo con el verde para hacer la florcita y morado con blanco va a ser la tacita, ¿ya? Entonces, ya saben, amigas, si tienen por ahí sus botellas recicladas, por favor, no botarlas, juntarlas para que puedan hacer este set de tacitas, que se van a ver bonitos, después de tejerlos. Entonces, vamos nosotros a iniciar con nuestro color morado, ¿sí? Empezamos entonces con el color moradito, ¿ya? vamos a empezar por la parte hacia abajo primeramente, aunque sería mejor trabajarlo con el color blanco y hacerlas, el morado, hacerlo solamente las franjitas, no, está ya moradito. Entonces, empezamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a pasar en la primera cadena y voy a hacer un punto deslizado. Acá digo 1 y 2. Va a ser mi punto medio vareta. Ahora, aquí voy a trabajar el segundo punto medio vareta. Tercer punto medio vareta. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Estamos trabajando con puntos medios vareta. Y así completamos un total de 12 puntos medios varetas. Terminamos ahí los 12 puntos y voy a unirlo aquí en la segunda cadenita donde inicié con un punto deslizado. Entonces, ahí tengo mi primera vuelta. Ahora decimos 1, 2 y 3. Mi primer punto vareta. Donde levanté mis tres cadenas, le voy a dar un aumento. Voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer lo mismo. Una vareta y en el mismo punto de base, un aumento. En el siguiente punto, lo mismo. Un punto vareta y un aumento. Yo en mi primera vuelta tengo 12 puntos medios varetas. En esta vuelta 2 voy a tener el doble, 24 puntos, pero ya varetas. Ya, entonces, terminemos. Entonces, ahí terminamos toda la vuelta. Acá tengo los 24 puntos y ahora voy a cerrar ¿dónde? En la tercera cadenita. Cierro con un punto deslizado. Ahora aquí subo 1, 2 y 3 cadenas. Que esto viene a ser mi primera vareta. Voy a pasar al siguiente punto y voy a hacer un punto vareta. Y sobre ese punto vareta voy a hacer un aumento. Siguiente punto, un punto vareta. Siguiente punto, un punto vareta. Y sobre el punto vareta, un aumento. Esta es mi vuelta 3. ¿Ya? Entonces, ahí lo vamos a terminar. Ahora lo que les quiero decir a ustedes. Yo en esta vuelta 3 tengo exacto la copa acá de la botella donde va a entrar. Si a ustedes su botellita fuera más grandecita, ¿sí? Un poquito más grande, trabajenlo no con el punto bajo como yo empecé, sino con el punto vareta. Para que le dé exacto también. ¿Ya? Entonces, terminemos. Aquí terminamos. Ahí lo ven. Y con esto ya lo tengo exacto. Si ustedes ahí lo notan. Ya. Entonces, ahora lo que voy a hacer es 1, 2 y 3 cadenas. Mi primera vareta. Voy a subir al siguiente punto. 2. Siguiente punto. 3. Así. Y luego 1 y 2 cadenitas. Voy a dejar un punto y voy a pasar. Y voy a hacer seguido 3 puntos varetas en cada punto de base. Así. Separo nuevamente con 2 cadenitas. En mi base dejo un punto y luego hago 3 puntos seguidos varetas en cada punto de base. Así. Así. 2 cadenas de separación. Nuevamente 1, dejo ese punto de base y 3 puntos de base hago seguido. 1, 2 y 3. 2 cadenas. 1 punto de base dejo. En el siguiente hago 3 puntos varetas en cada punto de base. 3 puntos varetas. Así. Ven. Así. 2 cadenas. 1 punto dejo y sigo 3 puntos varetas seguidos en cada punto de base. Hago 2 cadenas de separación. Dejo 1 punto en mi base. Hago 3 puntos varetas seguidos en cada punto de base. Hago 2 cadenas de separación. Dejo 1 punto y sigo 3 puntos varetas en cada punto de base. 2 cadenas que separo. Dejo 1 punto y luego trabajo 3 puntos de base. 1, 2 y 3. Acá dejo 1 punto que quedó. 2 cadenas. Y en la tercera cadena cierro con 1 punto deslizado. Ahí ya terminé. Miren. Esto llega a ser ya la vuelta 4. Acá nuevamente subo 1, 2 y 3 cadenas. Mi primer punto vareta. Mi segundo punto vareta y mi tercer punto vareta. Separo con 2 cadenas. Y tejo los 3 puntos de base. Ahí. Que son un punto vareta en cada punto. Y amigas. Entonces así nosotros vamos a tejer toda la vuelta. A ver. Y lo que les quiero yo decir es lo siguiente. Ahí vamos a tejer ahí toda la vuelta. Y lo que les quiero decir es que vamos a tejer hasta esta altura. Posiblemente 3, 4, 5 vueltas. Vamos a dar. ¿Sí? Entonces terminemos. Entonces ya terminamos ahí. Y acá yo voy a hacer un punto deslizado y corto. He trabajado. Total. 1, 2, 3, 4, 5 vueltas con ese punto. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es tejer con el color blanco. Y voy a empezar a tejer desde este punto que he hecho mi punto deslizado. Desde ahí. Desde ahí voy a tejer y digo un punto bajo. Sigo en el siguiente punto. Punto bajo. Siguiente punto. Punto bajo. Ahora acá en cada punto voy a tejer un punto bajo. En el siguiente punto recuerden que nos separamos nosotros con dos cadenitas. Entonces cada cadenita se está tejiendo. Y nuevamente punto bajo en cada punto de base que son los puntos varetas. Así. Y luego nuevamente acá las cadenitas. Un punto bajo en cada una de ellas. Toda la vuelta. Ya. Entonces así terminamos. Ya terminamos. Una vez terminado punto deslizado y cortamos. Acá miren. Ya terminamos. Y si colocamos. Ahí ya está la tacita. Como ustedes ven. ¿Ya? Entonces. Lo vamos a seguir. Acá tejiendo ahora en la parte. Miren. De hacia abajo. Este lado de acá. ¿Sí? Estos puntos. Que ustedes ven. A ver. Hacia acá. Ya. Estos puntos de acá. Por ejemplo aquí. Aquí este punto voy a entrar acá. Y voy a hacer un punto bajo. Una cadena. Dos cadenas. Con ese llega a ser mi punto vareta. Hago un segundo punto vareta. Dos cadenitas de separación. Y ahí mismo hago dos puntos varetas. Ahí está. Así. Entonces. Luego. Voy a pasar. A este siguiente punto. Y le voy a dar un punto bajo. Ahí. Aunque hay que separarlo con dos cadenitas. Ya. Entonces estoy ahí. Y separo. Uno. Y dos cadenas. Ahora sí. Le voy a dar un punto bajo. Nuevamente. Dos cadenas. Dejando este punto. Paso acá. Y vuelvo a tejer. Dos varetas. Dos cadenas. Y en el mismo punto. Dos varetas. Hacemos dos cadenas de separación. Voy a pasar a este punto. Un punto bajo. Dos cadenas. Y paso a este punto. Y vuelvo a tejer. Dos varetas. Dos cadenas. Dos varetas. Así vamos a tejer entonces nosotros. Toda la vuelta. Ya. Así. Entonces terminemos. Ahí estamos terminando. Y ahora voy a deslizarme a este punto. Y luego me deslizo aquí en el medio. Aquí. Aunque en este punto de acá. En este punto mejor ya. Y subo uno. Dos. Y tres. Aquí hago en el medio dos varetas. Dos cadenas. Y luego. Dos varetas más. Y trabajo el punto de afuera. Ahí. Ahora. Uno. Dos. Y tres. Tres cadenas. Voy a este punto del centro. Acá. Y le doy un punto bajo. Así. Nuevamente. Uno. Y dos cadenas. Voy a este punto. Y trabajo un punto de vareta. El primer punto no trabajo. Trabajo a partir del segundo. Ahora en el medio. Hago dos varetas. Dos cadenas. Y. Dos varetas. Así. Y luego este punto. El primer punto. Un punto vareta. Miren. Así. Ya. Entonces. Acá luego. Luego digo. Uno. Dos. Y tres. Paso a este punto del centro. Y así voy a trabajar toda la vuelta. Una vez que termine con el color morado. Punto deslizado. Y corto. Ahí podemos ver la tacita como ya se va formando. ¿Ven? Ahora vamos a trabajar todo el filo que hemos tejido. Con el hilo blanco. Empezamos a partir de este punto. Donde hicimos el punto deslizado. Ahí. Y hacemos punto bajo. Vamos a trabajar toda la vuelta. Con el punto bajo. Así. Aquí en este espacio también. Total. Hacemos. Tres puntos bajos. Seguimos acá en estos puntos varetas. Puntos bajos. Tres puntos bajos. Creo que tres es mucho. O está bien. Está bien. Acá. Ahora en estos espacios. Punto bajo. Aquí. Punto bajo. Pasamos acá. Dos solamente. Hacemos dos puntos bajos. Y seguimos. Ahí. Ya saben que en cada punto vareta hacemos un punto bajo. Y aquí. En este punto donde separamos con dos cadenas hacemos tres puntos bajos. Y nuevamente aquí. Puntos bajos en cada punto vareta. En estos espacios. Dos puntos bajos. Y así. Toda la vuelta. Vamos a finalizarlo. Ya. Miren ustedes. Ahí va quedando así. De esa manera nuestra tazita. Nuestra tazita reciclada. Entonces. Terminamos. Miren. Acá estamos mostrando ya nuestra taza. Pero todavía falta la asa. Por supuesto. Y la florcita que va a llevar. Taza. Prácticamente es una taza con platito. Lo hemos dibujado como si fuera un platito. Ahí lo ven. Está quedando bellísimo. Nuestro trabajo reciclado. Entonces. Lo que vamos a hacer ahora es su asita. Entonces. Aquí para esto. Tejemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Vamos a ir midiendo. La asa. Con dieciséis. Está bien. Con quince nomás. Ya. Quince. Entonces hacemos una cadena. Dos. Y tres. Dos. Dos cadenas más. Y voy a pasar a cara de hacer la cadena. Y voy a hacer puntos medios varetas. Así. Puntos medios varetas. Vamos a formarles ahora su asa. A nuestra tacita reciclada. Ya. En cada puntito entonces vamos a tejerlo. Así. Punto medio vareta. Entonces terminando esta filita voy a trabajar otra fila igual. Por total vamos a trabajarle de dos a tres filitas. Tres filitas creo. Porque hay que darle vuelta para que quede bien precisa la asa. A ver ahí. Entonces ahí terminamos. A ver. Vamos a ver. Si está bien. La altura. Si. Si está bien. Si está bien. Entonces ahí nosotros hacemos uno y dos volteo y vuelvo a trabajar medio punto vareta. Medio punto vareta. Ya. Entonces vamos a trabajar al total total como les digo tres filitas. Tres filas trabajamos. Ya. Así. Con el medio punto vareta. No cortemos el hilo cuando terminamos las tres filas. Al contrario. Dejamos un largo de hilo porque vamos después a coserlo y vamos a utilizar después de este tejido la aguja punta roma. Ya. Entonces terminamos. Tejí y miren acá he buscado un papelito para ponerlo por dentro. Ahí. ¿Sí? Porque vamos a ir cerrando. Entonces como le dije dejemos un hilo aproximado porque vamos a ir cerrando pero dentro como un cartoncito para que esto quede preciso. Entonces ahí vamos a ir cerrando. Así. Ya. Ahí. Vamos a ir cerrando punto por punto. Así. Y entonces terminamos de coserlo. Ya. Bien. Acá ya terminé de miren ve de coserlo y lo que vamos a hacer es primeramente empezar acá este lado a unirlo. Ya. Y luego unimos este otro lado quedando de esta manera. Así. Entonces lo voy a pegar y ya luego les muestro. Miren ahí ya cosí mi asita. Ahí lo ven. De mi asita y lo que falta ahora es hacerle su florcita. Le voy a hacer una pequeña flor aquí en el medio a nuestra tacita. Tacita con platito prácticamente. Cierto. Ha quedado precioso. Muy precioso con su asa. Ahí lo ven. Qué lindo reciclaje. Ahora voy a trabajar con el color amarillo. Y decimos. Punto deslizado. Luego uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Voy a pasar en la primera cadena. Y ahí voy a hacer un punto deslizado. Ahora empiezo y digo. Uno. Dos. Y tres. Mi primera vareta. Trabajo acá. La vareta. Dos. Luego. La vareta. Tres. Tres varetas. Luego hago. Uno. Dos. Y tres. Voy a bajar acá. Y hago un punto bajo. Luego nuevamente. Uno. Dos. Tres. Y tejo. Tres varetas más. Uno. Dos. Tres. Y luego. Uno. Dos. Tres cadenas. Aquí mismo. Un punto bajo. Uno. Dos. Tres cadenas. Vuelvo en este mismo punto. Hacer tres puntos varetas. Tres cadenas de separación. En el mismo espacio. Un punto bajo. Y luego. Uno. Dos. Tres cadenas. Hacemos tres puntos más como estos. Tres cadenas. Tres cadenas. Un punto bajo. Tres cadenas. Y dos. De esta manera me está quedando. Esto va a estar acá en el medio. Ahora acá hago un punto deslizado corto, porque aquí voy a trabajar con el hilo de color verde. Tenemos aquí la flor terminada, que va a ir acá, en nuestra tazita. Y yo tengo esta hoja, miren, ahora les voy a dar el paso a paso para que vean cómo se realiza. Va a ir así. Faltaría nada más la otra hojita. Esto lo voy a pegar, les comento, con la pistola, al final lo pego. Y también comentarles que la taza, toda la vuelta del filito, también lo voy a pegar para que quede preciso. Ya, entonces, trabajamos la otra hojita que me falta. Estoy acá. Digo un punto de inicio, y luego, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Vamos a pasar al siguiente punto. Y le voy a hacer un punto bajo. El siguiente punto. Punto medio vareta. El siguiente punto. Punto vareta. El siguiente punto. Punto vareta. Ahora, este punto siguiente. Va a ser punto vareta, pero en el mismo punto, en el mismo nudo, vamos a hacer tres. Ahí voy, dos. Y el siguiente sería. Hasta ahí serían tres puntos vareta. Y ahora aquí hacemos uno, dos, y tres cadenitas. Vamos a formar acá un punto, un punto pico. Y nuevamente en el mismo punto, tejemos tres varetas. Uno, dos, tres. Luego, pasamos al siguiente punto. Y tejemos un punto vareta. Siguiente punto. Un punto vareta. Siguiente punto. Y luego, el último punto. Punto bajo. Aquí hacemos un punto deslizado. Corremos un poco el hilo. Y cortamos. Ya tenemos prácticamente terminado así nuestro hojita. Entonces, este hilo es muy grande. Vamos a cortarlo un poco. Ya cuando peguemos, vamos a esconderlo un poco. Entonces, ahí ya quedó listo. Miren. Las dos hojitas. Las hojitas van a ir pegadas. Así como les digo acá. Y la florcita va a ir puesta en el medio. Así. Amigas, entonces, voy a pegarlo, como les dije a ustedes, con mi pistola. Toda la vuelta. Y luego les muestro ya terminadito. Mi tacita. Listo. Esto lo pueden ustedes también trabajar. Juego completo, amigas. Pueden hacerlo de tres o de cuatro. Lo importante es que les doy el paso a paso. ¿Cierto? Miren, como acá no es por dentro. Es precioso. Bien, entonces, termino de pegarlo y les muestro ya. Volvemos. Y acá están, amigas. Lista ya nuestra tacita reciclada, con platito prácticamente. Ahí lo ven ustedes. Acá tengo otro que he realizado. ¿Sí? Dos que son iguales del mismo modelo. Ya saben que se ha trabajado con una botellita reciclada. Fácil, práctico de tejer. Precioso esta linda manualidad de reciclaje. Miren, nos quedó bellísimo, mis amores. Lindo, lindo, lindo este proyecto de reciclaje. Tacita, con platito, tejido a crochet, con botella reciclada. Bien, amores. Espero que les guste este proyecto de reciclaje. Charmila ya se despide ustedes. Entonces, hasta otro próximo videíto tutorial. Ya saben, por favor, apoyar con ese me gusta. ¿Sí? A compartir mis videos, por favor. ¿Sí? A compartir mis videos. Nos vemos entonces, mis amores. Hasta el próximo videíto tutorial.